¡Ay, ay, ay! Que a pasar a pasar la vida, David de la Cruz. Y con cariño para Tony de la Cruz, aquí en los Estados Unidos. ¡Permítenme! ¡Ay! Quiero mandar un cariño, hermano. ¡El son, 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 son! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Lidia Rojas! 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 Para mi gente linda de Llamación, la ciudad blanca. La ciudad blanca, la ciudad blanca, la ciudad blanca. 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 La ciudad blanca, la ciudad blanca, la ciudad blanca. La ciudad blanca, la ciudad blanca, la ciudad blanca. La ciudad blanca, la ciudad blanca, la ciudad blanca. Ahora sí, arriba, 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 arriba Abajo, abajo, abajo Al centro Y una vez más con la tercera dosis, chicos Ahí está nuestra tercera dosis Sin vitamina no se vive Esta es la vitamina C Y saludos para el cumpleañero El día de hoy, ¿no? David, te deseo lo mejor La verdad, a mí fue una sorpresa Porque yo no tuve una invitación Yo llegué gracias a Producciones A1 Llegué a estar aquí, al lado de mí David, la verdad, me gustó esta sorpresa Que yo me di como vecina Que hemos vivido nuestra infancia en el barrio Pasaje Asunción, de Salud a la Libertad Pero estoy contigo, David Gracias a Miguel, mi niña Y a mí, que actúa la sencilla de la cruz Vamos, Luz Ahí, llamo Pisala, 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 pisala Y a mí, que actúa, pisala, 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 pisala ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Gazala, gozala, gozala, gozala! Toni de la Cruz Cuidadito, cuidadito con la chica de Llamabchión, Livia Rojas Cuidado, cuidado con romper el taco, mami, cuidado Para Rufina, Coronel Rojas, una raza Y papi, vamos por allá Un ratito, un ratito, un presente Ahí está el presente de Toni de la Cruz, ¿no? Qué bonito, qué bonito detalle Ahí está la representante Falta el chaleco, ¿no? Agradecer a mi sobrino Toni Uy, ¿es calcio o está bien? Amo está bien, ¿no? Es un cariño de mi sobrino Toni Papi, ¿sabes? Te quiero mucho Feliz, contento por cantar Un abrazo para ti A toda la familia Pasamos Gracias Papi, ahora báilate Queremos verte bailar Ahora, 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 pues ahora, pues ahora Písala Para Eliton Chamberlain Desde Puno Desde Puno Gracias, gracias Eso, 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 eso Eliton Chamberlain Vamos a ver quién gana Pumo, Puno o Llamapsión, a ver Vamos a ver Vamos a ver Ya lo reconocí Ella viene desde Mau, La Candelaria Desde Mau, ¿no? Desde Mau Y acá viene desde Llamapsión Representando a todo el canipaco A ver, a ver Los aplausos para el canipaco David, 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 David Ahí está tu barra A ver, a ver Los aplausos para Puno Vamos, Chino, David ¿Quién ganará Puno Por el demasión Canipaco? Vamos, ahí, vamos, ahí ¿Quién eso sabe? ¿Quién eso sabe? Eso Poco que en a uno Vamos Vamos, cine Vamos, cine Está todo por el lado Dale, Tony Vamos, David Tú puedes, David Báilate, David ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Tú puedes, David! ¡É! ¡Ése, eso, eso! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Eso es! 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 ¡Vamos! Ahora adentra Venezuela. Venezuela versus Canipaco. Néstor Pérez. ¡Ay, ay, ay! ¡Bravo! Las palmas para la chica de Venezuela. Ahí está, ahí está Puno. Puno versus Venezuela, ¿no? Salud con la cerveza regional, papi. ¿Desde dónde, mi estimado? Valencia, tengo que grabar. Ahí está, Valencia. ¡Vamos, chavo! ¡Vamos, chavo! ¡Vamos, chavo! ¡Vamos, caracas! A ver, a ver, así como trabajas de doctor, hoy día baila. ¡Vamos, chavo! ¡Vamos, chavo! ¡Tú puedes, chamo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Dale, chamo! ¡Dale, chamo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Son los médicos del tío Chachis, ahí está disfrutando, gozando. Estos dos venezolanos, ¡ay, ay, ay! ¡Eso! 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 Ahí está Perúd entrando ¡A ver, a ver! ¡Papi, papi! ¡Ay, la la la! ¡Vas a la la! ¡Vas a la la! ¡No va bien! ¡Eso! 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 ¡Esa vueltecita! Somos unos traviesos aún, no te equivoques ¡Eso! 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 ¡A ver, chicos! ¡Esa vueltecita, chicos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! A ver, a ver, por acá A ver, a ver, por acá ¡Ay, ay, ay! ¡Esa vueltita, papi! ¡Esa vuelta, papi! ¡Ey! 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 ¡Los ranas! ¡Bailando, mando! Ay, ay, estos muchachos ya están en otras Y ahí están los doctores Esos venezolanos bailan Como contratados Y acá Libia Rojas Urbano Gamboa A ver, a ver Y eso, y eso, y eso Oiga, oiga Ay, cuidado, se le para luego A ver, a ver chicos Eso Esa vueltecita Arriba, arriba Cajamarca Oiga, oiga lo que tú ves Rómpete los ojos nada más Se mira pero no se toca Y cómo está la chica de Puno Arriba Puno Esa vueltita papi A ver, a ver esa vueltita papi, dale Ahora los quiero ver Para abajito Para abajito A ver mami, dale bailar al compañero de parte de Tony Venga, venga, venga por acá que se acaba la fiesta Papi Baila ahí con la artista papi De parte de Tony de la Cruz Ey, 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 ey Esa, 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 esa Si esa chica así cantara Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ay, ay, ey Y por acá a ver Eso, 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 eso Eso, 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 eso Desde Cajamarca Rompete el ojo, rómpete el ojo Ahora, ahora te toco por atrás Es la chica linda de Cajamarca A ver al compañero, mami, a le bailar Ahora te tocó el ojo Buena Michelle, se están rompiendo los ojos acá Bueno, ahora sí, gracias, gracias Perú Nosotros nos despedimos Hasta la próxima Deseándole muchas felicidades a David Gózate, gózate Así se goza El guancayo Gózate, gózate Con la orquesta super sensación del Perú A ver Muévete Gózate Muévete ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Dale, duro, dale, duro! ¡Píxalo, píxalo, píxalo! Al compás de la orquesta ¡Eso! ¡Eso! ¡Gózate, gózate, cuéptete, cuéptete! ¡Eso! ¡A ver, a ver, a ver, a mirar! ¡Y si bailamos! ¡Gózate! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos llegando a la parte final! ¡Arbelamos! 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 Esta mañana vamos llegando a la parte final del octopuenta y el señor Dario y nos acompaña la Chibre Super Sensacón del Perú ¡Bomba! 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 ¡Grande! 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 A ver, seguimos bailando. A ver, seguimos bailando.